Hoy en TV Diario, jornada violenta en la capital deja a siete muertos. Derechos Humanos no ha recibido quejas por trata de blancas, asegura titular. Avala alcalde Quesada la aportación de armas. Jornada violenta deja a siete muertos en Chihuahua capital. Una mujer fue localizada sin vida en su domicilio, ubicado en la colonia San Jorge, en el número marcado como 2403 de la calle Secretaría de Industria y Comercio. A decir de los vecinos, la mujer de alrededor de 50 años no tenía familia y vivía sola, solo que al ir a buscarla a su casa, esta no respondió, por lo que se dio el aviso a las autoridades. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales, así como personal de servicios periciales y de servicio médico forense para hacer el levantamiento del cuerpo. Minutos más tarde se reportó una multiejecución en calles de la colonia Villavieja, donde cinco personas murieron y un menor resultó lesionado, luego de que un comando armado les disparara mientras se encontraban en el exterior de la vivienda de esta colonia. Los hechos se presentaron alrededor del mediodía. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, policía única, así como agentes ministeriales y personal del médico forense. Casi simultáneo a este hecho, una mujer fue ejecutada en un automóvil en la Vialidad Sacramento, a la altura de la Miguel Aguilar. El cuerpo sin vida de la mujer quedó en el interior del vehículo, del lado del piloto. La cual presentaba disparos de arma de fuego y se encontraba a bordo de un carro blanco con engomado de una pafa número 025939. Asimismo se informó en el lugar que extraoficialmente la oxisa respondía al nombre de Guadalupe Mejía Mejía, de 35 años, quien iba acompañada de otra persona y dos menores, quienes resultaron ilesos en el ataque pero sufrieron crisis nerviosa, siendo atendidos estos por paramédicos de Cruz Roja en el lugar de los hechos. Elementos de la Policía Municipal, Ministerial, atendieron el reporte y se están haciendo cargo de las investigaciones correspondientes. Avala alcalde y Quesada la aportación de armas. Le voy a darse al ciudadano para que, ante la autoridad investigadora, compruebe el uso de la legítima defensa, porque le voy a comentar algo. Todos nosotros tenemos derecho a defender nuestra familia y nuestros bienes. Y ese derecho no es una ocurrencia, es un derecho establecido en la Constitución y una herencia que nos dejaron nuestros padres en las leyes. Entonces, cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de contar con un arma debidamente registrada, que no sea de uso exclusivo del Ejército y defender a su familia y a sus bienes. Tienen el derecho de hacerlo. Por lo tanto, si la Constitución te otorga ese privilegio, te otorga ese derecho, la autoridad investigadora, estoy seguro, que le dará todas las facilidades al ciudadano que se defendió. Y si él requiere un apoyo de parte de la autoridad para proteger su integridad, con todo gusto estaremos a la orden. Y esto que nos indique la autoridad investigadora, si se requiere. Reúne el secretario de Agricultura con algodoneros. El titular de la zagarpa en el país, Francisco Mayorga, visitó la tarde este jueves la planta química agronómica de México y realizó un recorrido oficial por las instalaciones, las cuales son pioneras en el estudio de la biotecnología. Dicha planta requirió la visita de Mayorga, debido a que ésta está ganando terreno en el campo molecular y actualmente refrenda su liderazgo en Latinoamérica gracias a su innovación en los campos de aislamiento de patógenos y de cepas, mejoramiento de suelos, detección de pesticidas y drogas en alimentos, plantas de fermentación, así como microorganismos, biopesticidas, además de la producción de alimentos libres de radicales. La planta, que fue inaugurada en agosto del 2009, se caracteriza por tener un microscopio único en su especie y el único dentro de la iniciativa privada del país, además de tener presencia en más de 15 países. Posee tecnología alemana valuada en millones de euros. Al evento asistieron el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Octavio Legarreta, los diputados PRIistas Ricardo Bonsalmón y Lisa Aguilera. También se esperaba la visita del gobernador César Duarte, quien sin embargo no acudió al evento. Derechos Humanos no ha recibido quejas por trata de blancas, asegura titular. Este año no, fíjese, no lo hemos recibido. Sin embargo, nosotros hemos sostenido, ya lo habíamos dicho antes, que hay varios focos ahí rojos con el tema de trata, ¿no? Está el tema de la trata precisamente con fines de explotación sexual, el trabajo doméstico, los jornaleros agrícolas y los migrantes. Esas cuatro áreas tenemos que ponerle atención especial, porque son áreas muy, muy propensas a caer, a que la conducta raye en un trata de personas. Interponen padres de familia queja ante derechos humanos contra directora de escuela primaria. No hay, solo hay primaria, en la Argentina de la escuela primaria, e insuficientes no hay ninguna escuela secundaria a la octava de la escuela. Ok, entonces la queja que van a interponer es porque... Es en contra, es por... Es en contra de la directora. ¿De la directora de qué? ¿De la primaria? De la escuela primaria, Frida Kahlo. La directora se llama María de Lourdes Castrejón. Sí. Esta señora, directora, maneja la escuela como si fuera una escuela de carácter. Como si fuera de ella, de la de ella, en la que ella impone tarifas, se impone cuotas y además una actitud prepotente en contra de... de las madres de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!